cpavision punto com punto MX tecnología aplicada a tus impuestos, presenta. Y seguimos en salud, dinero, y amor, y ya está con nosotros en la línea Rafael Lórez, y por supuesto también está con nosotras Néstor Gabriel López. Buenas noches, Romina. Buenas noches, Amba. Sí, Romina, fíjate que justamente este es un tema que está mucho en en el clamor popular porque se viene el cierre de año. La realidad es que tenemos que cuidar todas la información que procesemos en nuestras cuentas bancarias, sea que sean transferencias entre cuentas propias. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo tengo cuenta en el banco A y transfiero cien mil pesos a la cuenta del banco B, eventualmente la autoridad me puede cuestionar el por qué no estoy considerando los ingresos de la cuenta B. Esto es lo que se conoce en el argot de lo fiscal como lo la determinación de la discrepancia fiscal. Además de que nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros hagamos por cuenta propia, por supuesto que tenemos que cuidar también lo que terceros hagan en depósitos en nuestras cuentas, dígase familiares, a través de un préstamo que yo tengo que regresar, pero lo tengo que documentar, o bien lo que conocemos como regalos que la ley le denomina donativos. ¿Qué pasa si no se informa? Evidentemente lo que le dices incumpliste con una obligación que teníamos y entonces yo no puedo ejercer mi potestad tributaria y te tengo que cobrar impuesto. La lectura que debemos transmitir ahorita es de que todo depósito en cuentas bancarias está fiscalizado por la autoridad y que podemos nosotros documentar de manera fehaciente para que no sea base de impuestos. Hay un concepto que se llama alimentos y también está el tema de donativos. Cuando los hijos son menores de edad y todavía tenemos esta potestad de y esa obligación de educarlos, todo esto puede configurarse lo que la ley le denomina alimentos que entran vestido, casa, habitación, esparcimiento. Pero cuando ya nos estamos hablando de personas mayores de regularmente veinticinco años que es cuando termina la universitaria, estos transferencias pueden dejar de pagar impuestos en México, hay que puntualizarlo, por por concepto de donativo. ¿Y qué es donativo? Regalo. La única condición que pone la autoridad es para que no se pague el impuesto, que este regalo, este donativo, provenga de un ascendiente en línea recta que no solo puede ser el papá, también pueden ser los abuelos, y que eventualmente lo informe cuando superen los seiscientos mil pesos. Yo creo que lo primero que hay que ponernos en mente o el punto número uno es que tienes que ver cómo te ve o cómo te va a ver en este caso la autoridad del SAT. El punto número dos es con esta parte digital conoces tus efectos, ¿no? Y te da la oportunidad de pues mejorar tus procesos o inclusive de prevenir problemas, ¿no? Entonces si prevés y tienes una plataforma que te ayude a llevar las cuentas en pocas palabras, también es un ahorro de tiempo impresionante que estamos viendo en las empresas a las cuales atendemos y obviamente tiene un impacto en la parte operativa, no es nada más un tema contable, fiscal, sino generando pues un proceso totalmente ordenado, digital, medible. Pues muchísimas gracias Rafael Lórez, socio director de CPA Visión, y Néstor Gabriel López, fiscalista con temas nacionales e internacionales. Gracias, gracias a ustedes. Ellas son Pócar de Haces.